Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak 100% gratuito que te va a permitir tener la misma pantalla de bloqueo que tienes en macOS, pero ahora directamente en tu iPhone, iPod o iPad que tenga el jailbreak. Este trabajo es gracias a Ethan y lo vamos a estar viendo a continuación. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vamos a realizar es ingresar al gestor de paquetes por preferencia que tú tengas. Puede ser en este caso Cydia para estarlo instalando. También te va a estar funcionando en Zebra, al igual que en Installer. Y esta demostración la vamos a estar realizando en Cilio. Una vez que accedamos, vamos a ir a la parte inferior donde aparecen los repositorios, las fuentes, y vamos a tocar arriba en el signo más y tenemos que estar añadiendo el siguiente repositorio que ves allí en pantalla. Presionamos allí en Añadir Fuente y a continuación esperamos a que terminen de cargar todas las repos. Una vez terminado, vamos a estar ingresando a la primera que aparece allí en pantalla, que es donde se añadió. Vamos a ingresar luego donde aparece allí en todas las categorías. Y acá arriba en el buscador vamos a estar escribiendo Mac Pass, que viene a ser la contraseña de los Mac. En el día en el cual se está grabando este video, va en la versión 1.3. Si cuando tú la vas a instalar hay una más avanzada, muchísimo mejor para ti. Así que presionamos en el botón de Obtener y cuando se habilite ese banner, lo vamos a estar tocando y luego le damos allí en Confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación finalice. Una vez que lo haga, va a estar apareciendo allí en pantalla el botón de Reiniciar Springboard, que viene a ser un reinicio rápido. Así que lo vamos a estar tocando. Y una vez que regrese el dispositivo, lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos a las configuraciones para estar viendo todos los ajustes que se pueden estar realizando a este tweak. Y una vez que lo hayamos encontrado, ahí va a estar. En la parte superior aparecen cuatro botones. Si tocas el primero, te va a estar dirigiendo a la página de PayPal para estar realizando alguna donación a este desarrollador que ha liberado este tweak absolutamente gratuito. Y si presionamos el segundo botón se va a estar abriendo su cuenta de Twitter. Obviamente te recomiendo que le estés siguiendo con la campana activada para no perderte ninguna de sus publicaciones. Si presionamos el tercer botón te va a estar mostrando la versión del tweak que tú tienes instalada en este instante y también todas las mejoras que ha traído esta versión. Y por último, el cuarto botón es cuando tú apliques cualquier cambio dentro de las configuraciones del tweak. Tienes que estar realizando allí un Respring que viene a ser un reinicio rápido para que todo se aplique en el dispositivo. Luego, el primer botón que aparece es para tener activado o desactivado el tweak. La siguiente opción es para ver cuán desenfocado tú quieres estar viendo el fondo allí en la pantalla de bloqueo. Puedes también acá estar escogiendo la imagen del perfil. En este caso yo ya la tengo con una que tengo guardada acá en mi dispositivo. También la puedes estar escogiendo con cualquiera de tus álbums y si quieres estarla quitando luego presionas allí en Remover. Se va a estar minimizando la aplicación. Tenemos que estar abriendo nuevamente para estar viendo los ajustes del tweak y ya no va a aparecer. Así que simplemente estarla tocando, seleccionamos la imagen que queremos y ahí va a estar. Lo siguiente que vamos a tener acá es la opción de estar colocando algún nombre de usuario. En este caso vamos a colocar el del profe Juan Antonio. Presionamos allí en OK y nos dice que este se ha añadido de manera satisfactoria. Así que a continuación vamos a estar viendo los siguientes ajustes que aparecen acá del tweak. Y la opción de añadir un color al texto es lo que va a aparecer allí en la pantalla de bloqueo. Tú puedes escoger cualquiera dependiendo acá de la modalidad en la que te entrega. Yo lo tengo ahí por defecto en blanco. Ya vas a ver cómo luce todo esto. Y cuando te pregunte la contraseña tienes dos teclados para estar habilitando. El QWERTY que viene a ser el tradicional, el alfanumérico donde te aparecen las letras y también la opción para estar colocando los números o simplemente para que aparezca el teclado numérico allí para añadir tu pasco. La siguiente opción es para que tú estés ingresando cuántos caracteres tiene tu contraseña. Tú puedes tener una contraseña de cuatro dígitos o la de seis dígitos y puedes estar colocando más en caso que tu contraseña esté puesta allí también con letras. Tienes que colocar allí el número exacto. Recuerda que esto no está añadiendo una nueva contraseña ni modificando la que tú tienes. Es simplemente estar añadiendo cuántos caracteres tiene tu actual contraseña. Y si es que tu dispositivo tiene Face ID y tienes algún tweak configurado para que realice el desbloqueo automático sin tener que estar deslizando hacia arriba la pantalla de bloqueo, teniendo habilitada esta opción va a seguir funcionando con este tweak y también lo puedes estar realizando si es que tu equipo tiene allí el Touch ID. Y la siguiente opción si es que tú la tienes activada es que cada vez que el dispositivo se desbloquea te va a aparecer la opción para estar colocando la contraseña a menos que se esté reproduciendo en ese instante alguna canción o tengas alguna notificación allí en la pantalla de bloqueo. Así que si es que está absolutamente limpio Lock Screen automáticamente te va a estar pidiendo la contraseña para que la ingreses. Y si tienes habilitada esta opción cada vez que te solicite esa contraseña el teclado se va a desplegar automáticamente haciéndote la vida obviamente mucho más fácil. Y lo que vamos a hacer a continuación es estar guardando cada uno de los cambios tocamos el ticket allí en la parte superior presionamos allí en Yes y se va a hacer un reinicio rápido de nuestro equipo. Y una vez que hayamos regresado ahora simplemente si es que deslizamos hacia arriba e intentamos ingresar acá vamos a tener todas las siguientes opciones. Si te das cuenta hay unos botones adicionales que te permiten estar ingresando al modo seguro en tu dispositivo. Eso te va a servir para estar eliminando cualquier tweak que te esté generando allí un problema en tu equipo y también tienes acá la opción para estar realizando un reinicio rápido un Respring y también puedes estar regresando lo que es a la pantalla de bloqueo para estar viendo la fecha y la hora pero si quieres estar ingresando esta es la visual que vas a estar teniendo y si es que tocas donde dice allí en Enter Passcode para que estés añadiendo la contraseña así que una vez que termines de escribirla presionas allí en el ticket y automáticamente va a estar ingresando allí al equipo. Ahora vamos a bloquearlo nuevamente y nos vamos a dirigir acá a la pantalla de bloqueo y obviamente si tú haces el desbloqueo con el Touch ID y el Face ID automáticamente va a estar ingresando allí a la pantalla de inicio. Nuevamente ha quedado en evidencia que tener el jailbreak en tu dispositivo es hacer un viaje al futuro y si quieres aprender más de esto luego que te suscribas y actives la campanita anda en la parte superior donde aparecen allí las listas y busca la que tiene por nombre Reviews de Tweaks y Aplicaciones y acá vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento tu dispositivo y estar utilizando funciones que hoy día Apple te restringe te prohíbe y las puedes desbloquear gracias al jailbreak así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao chao ¡Gracias!